Una más criosas también, una boya de nuestras manos y nuestras voces por el Perú. Una boya de nuestras manos y nuestras voces por el Perú. La que la llena nos abraza, desde mi carguas carán, y el ejelero de amor, reviviar el cantor en Zaxa y Guamán. Y el ejelero de amor, reviviar el cantor en Zaxa y Guamán. Para romper el cerdo mediante, canta y sueña Perú por un nuevo país, que si no sueñas tú, se cumple lo que ha de su vivir. Por la patria soberana, que todos odiamos, debemos luchar. Todos todos los ángeles, como decía el Tain Targuera, y perdonemos al Perú. Latinoamérica ahora nunca decía el general Perú. Y ahora, como soy peronista revolucionario, voy a decir lo que deseaba desde siempre, una latinoamérica unida, que se llama. Evo Chávez, Cristina, Música, Bifa, Correa, la patria grande que espera para la disperación. Por la patria soberana, que todos odiamos, debemos luchar. Por eso, campesinos, estudiantes, marialistas, socialistas, comunistas, nacionalistas, negros, caseristas, y los que les llaman terroristas también. Para cambiar el Perú, luchemos unidos por el Perú. Perú, Perú, vivan Perú. Gracias. 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 Gracias.